Que poco significan las palabras Siempre con ilusión, si cada día tiene diferente color Porque todo llega a su fin, después de un día triste nace otro feliz Buscando en el bar de los recuerdos, cualquier tiempo pasado nos parece mejor Volver la vista atrás es buena veces, mirar hacia adelante es vivir sin temor Los recuerdos son el pasado, cuando queda tanto por andar Buscando en el bar de los recuerdos, cualquier tiempo pasado nos parece mejor Volver la vista atrás es buena veces, mirar hacia adelante es vivir sin temor Si cada día tiene diferente color Después de un tiempo triste nace otro mejor Buscando en el bar de los recuerdos, cualquier tiempo pasado nos parece mejor Volver la vista atrás es buena veces, mirar hacia adelante es vivir sin temor Si cada día tiene diferente color Después de un tiempo triste nace otro mejor Vive siempre con ilusión Si cada día tiene diferente color Porque todo llega a su fin Después de un día triste nace otro feliz Vive siempre con ilusión Ahora que estuviste lejos Se nos apagó la luz Ya probé la libertad Ya probé la libertad Y me gustó Y me gustó Y ahora bien cuando regreses Quiero hablar tranquilamente Y me gustó Sobre el tema del adiós Ahora que estuviste lejos Se nos apagó Se nos apagó la luz Se nos apagó la lumbre Se nos apagó la lumbre Me di cuenta que es costumbre Lo que existe entre los dos Ahora que estuviste lejos Ahora que estuviste lejos Sucedieron cosas buenas Se rompieron las cadenas Que arrastraba el corazón No me hizo daño tu ausencia Y aprendí que a tu regreso Así nos demos mil besos No nos daremos amor Ahora que estuviste lejos Pude ver tranquilamente Que nos une solamente El miedo a la soledad Ni te extraño ni me extrañas Ni te amo ni me amas Y a esta historia Que es tan rara Volvamos junto a final Ahora que estuviste lejos Sucedieron cosas buenas Se rompieron las cadenas Que arrastraba el corazón No me hizo daño tu ausencia Y aprendí que a tu regreso Y aprendí que a tu regreso Así nos demos mil besos No nos daremos amor Ahora que estuviste lejos Pude ver tranquilamente Que nos unirte Que nos une solamente Y me gustó Y me gustó Que nos unirte Hoy ya no sale el sol El cielo se ve nublado Hoy que lloviendo está Yo te esperaré Para pasear Hoy todo es ideal Quizás Para enamorarnos Hoy yo te esperaré Y mi gran amor Y mi gran amor Te declararé Te declararé Yo te acariciaré Y tú cogerás mis manos Yo, yo te abrazaré Yo, yo te abrazaré Tú me besarás Yo te besaré Hoy yo me debo a ti Ya siempre estaré a tu lado El tiempo pasará Y yo te amaré Cada instante más Hoy yo me debo a ti De ti, mi buena morada Yo quiero conseguir Que tu amor también Sea para mí El tiempo pasará Y aquí puede que volvamos Si todo es realidad Si es verdad tu amor Nada cambiará Yo te acariciaré Y tú cogerás mis manos Yo, yo te abrazaré Tú me besarás Yo te besaré Yo te acariciaré Y tú cogerás mis manos Yo, yo te abrazaré Tú me besarás Yo te besaré Y yo te acariciaré Y tú cogerás mis manos Yo te acariciaré Y tú cogerás mis manos Deja de llorar Deja de llorar Él no merece Que mires atrás Escucha Deja de soñar Y cuanto antes Trata de olvidar Mira, mira Mira como el mundo No se acaba Ni tampoco el sol Aunque tú sufras Hoy por ese amor Hoy por ese amor Piensa que sin duda Que mires Que mires atrás Que mires atrás Escucha Deja de llorar Deja de soñar No mires No mires hacia atrás Busca tan solo La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad Deja de llorar Deja de llorar Deja de llorar